Adam Rhee sobre el universo y nuestra comprensión de él. Excluyendo los errores de medición, sigue existiendo la posibilidad real y emocionante de que hayamos malinterpretado el universo. El ganador del premio Nobel nos advierte, el telescopio James Webb nos muestra evidencia de que algo extraño está sucediendo en el universo. Si creemos en las últimas mediciones del telescopio James Webb, entonces nuestro cosmos habría cambiado de una manera tan extraña que simplemente no hay explicación para ello. Pero, ¿qué significaría eso en términos concretos? ¿Somos realmente impotentes frente a los últimos acontecimientos? ¿O tal vez ya tenemos una nueva explicación? Adam Rhee es uno de los principales cosmólogos de nuestro tiempo. Hace años, el ganador del premio Nobel presentó un trabajo pionero sobre la expansión del universo y descubrió discrepancias alarmantes en las mediciones de la constante de Hubble. Estas diferencias con respecto a las mediciones anteriores se conocieron como la tensión de Hubble. Rhee, junto con miles de otros científicos de todo el mundo, esperaba ansiosamente el lanzamiento del telescopio James Webb. La nueva tecnología finalmente proporcionaría una prueba de la verdadera naturaleza del universo. Las respuestas a preguntas como ¿Estaban equivocadas las mediciones de Rhee o ¿Estaban equivocadas las mediciones más antiguas? deberían finalmente aportarnos claridad. Por supuesto, también era concebible que la tensión de Hubble fuera un fenómeno previamente inexplicado, pero nadie quería enfrentar ese hecho en ese momento. El telescopio Webb conmocionó a los científicos, porque las últimas mediciones confirmaron la precisión de todas las mediciones anteriores, y por tanto, se pudo descartar cada vez más un error de medición puro. Las diferencias en las mediciones ciertamente no ocurren porque nuestros telescopios miden incorrectamente. Hubble y Webb realizaron dos mediciones cada uno, una vez usándose feidas como velas estándar y otra usando supernovas de tipo 1A. En este contexto, las velas estándar son constantes de medición que los científicos utilizan para lograr resultados de medición exactos en el universo utilizando el brillo absoluto de estos fenómenos. En realidad, ambos métodos de medición deberían mostrar resultados similares. Lo que se midió fue la expansión del universo, o más bien, la velocidad a la que el universo se está expandiendo y cómo se está acelerando o desacelerando en el proceso. Pequeñas diferencias de medición habrían indicado una diferencia en el brillo absoluto de la vela estándar y habrían sido físicamente explicables. Pero la diferencia es tan grande que Adam Ries sospecha que la tensión de Hubble nos está señalando otros malentendidos fundamentales sobre el universo. Adam Ries ha encontrado la explicación. ¿Sabías que Adam Ries es el padre de la energía oscura? En 2011, Ries compartió el Premio Nobel de Física con Saul Perlmutter y Brian Smith. Los tres científicos fueron honrados por su descubrimiento especial de que el universo no solo se está expandiendo, sino que lo está haciendo a un ritmo creciente. Este descubrimiento también sorprendió a los investigadores, porque en realidad el universo debería estar desacelerándose. Imagina cómo el Big Bang fue una energía inicial y luego el universo se alejó, formando materia y ocupando un espacio cada vez mayor. De acuerdo con nuestra física actual, en realidad debería ralentizarse en algún momento. Esta idea de que el universo eventualmente se quedará sin vapor, por así decirlo, condujo a la teoría de la gran congelación, en la que el universo terminará en una especie de estado de shock en algún punto en el futuro lejano. Cuando se agota toda la energía, todos los procesos se detienen y el universo prácticamente se congela. Pero las mediciones realizadas por Ries y sus colegas mostraron que la expansión del universo no se está desacelerando. Se está acelerando. ¿Cómo puede ser eso? Este hecho contraintuitivo llevó a la introducción del concepto de energía oscura. Se cree que esta fuerza, que nadie ha visto ni medido todavía, es la responsable de la misteriosa expansión del universo. Para confirmar estas teorías, se utilizó el telescopio espacial Hubble antes del lanzamiento del telescopio James Webb. Adam Ries trabaja no solo como profesor de astronomía en la Universidad Johns Hopkins, sino también en el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial, que es responsable del telescopio espacial Hubble. El telescopio James Webb confirma la teoría de Ries. Piensa por un momento en tu visión del cosmos. ¿Te imaginas también un espacio en el que hay objetos que giran, giran, se crean y se destruyen? ¿Y puedes percibir que este espacio es cada vez más grande? Esta es una noción que nos puede parecer un poco loca, pero es un hecho. El universo muestra evidencias en muchos niveles de una expansión del espacio total que ocupa. Hasta ahora, la única explicación lógica para estos efectos era que el universo se expande a partir de un punto de partida. Pero como ya se ha mencionado, el universo tendría que ralentizarse en algún momento, o al menos no debería expandirse cada vez más rápido para siempre. Aquí es donde entra en juego el telescopio espacial James Webb y su misión única. En los dos años de funcionamiento, el telescopio más nuevo de la NASA ya nos ha mostrado muchos fenómenos que confirman la teoría de Ries. Estas incluyen galaxias que son tan viejas que realmente no deberían existir. Además, hasta ahora no ha habido señales de una edad oscura o de reliquias reales del Big Bang. Gracias a Webb, podemos ver cúmulos de galaxias que son tan vastos y tan grandes que desafían la teoría de un universo isotrópico. Todo esto, junto con el fenómeno de la tensión de Hubble, confirma la suposición de que simplemente no hemos entendido el universo correctamente hasta ahora. Es posible que estos nuevos hallazgos conduzcan a cambios fundamentales en la ciencia. No es solo Adam Rees quien ve que la comprensión científica del mundo y el universo se enfrenta actualmente a grandes desafíos. A lo largo de la ciencia, cada vez más investigadores admiten que cada vez más enigmas sin resolver en cosmología nos obligan a replantearnos. Cambios radicales en el universo lo confirman. ¿Quién hubiera pensado que un simple telescopio podría hacer colapsar toda nuestra cosmología? Aunque el telescopio espacial James Webb no es un instrumento cualquiera, sino el mejor telescopio que los humanos hemos construido, nadie esperaba estas observaciones. Es como si de repente apareciera ante los ojos de los investigadores un universo completamente diferente al que creían conocer. Hay indicios de que el universo es más antiguo de lo que se suponía y que las galaxias se formaron más rápido y de manera diferente a lo que habían predicho las teorías anteriores. Es posible que incluso tengamos que acostumbrarnos a la idea de que el universo es infinito. Tal vez ni siquiera nos acercamos a entender cómo la materia realmente llega a existir. James Webb también proporciona observaciones que ponen en duda la existencia de la materia oscura. Si la materia oscura no existe realmente, otro pilar de las viejas teorías se habrá perdido. Pero ¿cómo podemos explicar entonces los fenómenos que condujeron a la invención de esta misteriosa materia? Fueron investigadores como Edwin Hubble y Fritz Zwicky quienes predijeron que debía haber una forma invisible de materia. Solo con la ayuda de esta forma de materia se podrían explicar el comportamiento rotacional incoherente de las galaxias y algunos otros fenómenos. Existen otros enfoques para explicar estos fenómenos sin la existencia de la materia oscura, pero no son tan coherentes. Webb también nos muestra que la suposición de que el universo se ve igual en todas direcciones podría ser errónea. Este efecto de uniformidad es lo que los científicos llaman isotropía. Si esta isotropía tampoco existe, entonces el viejo modelo cosmológico se ve sacudido aún más. A principios de los 2000, Rees y otros investigadores introdujeron el concepto de energía oscura para explicar la expansión del universo. Pero la existencia de esta forma de energía aún no se ha probado, al igual que la existencia de la materia oscura. Debido a estos nuevos descubrimientos, se espera que el modelo estándar de la cosmología pronto sea revisado fundamentalmente. Pero, ¿a dónde podría llevarnos ahora este cambio? Estas nuevas visiones del mundo nos sorprenden. Imagina que vivimos en un cosmos en el que ni una sola constante física es correcta. Eso significaría que la teoría de Einstein de la velocidad constante de la luz no es cierta, que las velas estándar nunca pueden producir los mismos resultados, y que la física cambia regionalmente o incluso con el tiempo dentro de nuestro cosmos. Tales consideraciones surgieron después de los últimos resultados de medición del telescopio James Webb, y las últimas teorías van aún más allá. Además de la idea de que nuestra física solo puede describir una parte o una época del universo, hay enfoques que ven fuerzas inteligentes en la materia oscura o la energía oscura. Esto significaría que nuestro cosmos tiene algo así como un alma o su propia inteligencia, lo que a su vez podría explicar quién creó el universo en primer lugar y por qué. Todavía estaríamos muy lejos de tener respuestas reales a nuestras preguntas después de tales percepciones, pero si se confirmaran suposiciones tan locas, al menos sabríamos que existe tal cosa como una inteligencia creadora. Hasta ahora, siempre hemos mirado a la luz y a la materia para entender el universo. Pero se está haciendo evidente que las estructuras que estamos buscando prevalecen en la misteriosa oscuridad del universo, de todos los lugares. Pero esto tampoco se ha demostrado realmente, y tendremos que seguir observando lo que se está desarrollando ante nuestros ojos. ¿Qué resultados de medición obtenemos de las últimas observaciones de web? ¿Y qué significa esto para nuestra ciencia? Los seres humanos hemos comenzado a explorar nuestro entorno y en algún momento el universo, porque queríamos respuestas a las preguntas de quién o qué lo creó y por qué existe. Es posible que ahora estemos en un punto de inflexión que cambie nuestra antigua visión del mundo de manera tan dramática que se asemeje a una revolución en el conocimiento y la ciencia. Las teorías menos atrevidas simplemente afirman que nuestro universo es mucho más antiguo o que puede que no tenga principio ni fin. Pero, ¿de dónde vienen los signos de expansión? Aquí, también, hay nuevas ideas emocionantes que sugieren que nuestro cosmos está sujeto a las corrientes regionales. Puedes imaginar algo así como una formación de burbuja flotante que se contrae o se expande regionalmente. Alcanzando diferentes tasas de aceleración y expansión. Si nunca hubo un Big Bang, tiene mucho sentido. No es de extrañar que tampoco haya habido evidencia real del Big Bang. Solo el hecho de que durante un tiempo todas las teorías encajaran bastante bien. Parecía confirmar la idea de un punto de partida hace unos 13.800 millones de años. Pero nunca hemos visto ninguna evidencia real de ello. Si echamos otro vistazo a la física cuántica y de partículas, encontramos más evidencia de que algo anda mal con nuestra antigua visión del mundo. Desde el mundo cuántico, sabemos que nuestro universo debe ser mucho más cambiante y flexible de lo que se suponía antes. Adam Ries es probablemente uno de los pocos investigadores que hoy en día mantiene la cabeza fría. Desde el lanzamiento del nuevo telescopio espacial James Webb, nada es como solía ser. El universo es probablemente mucho más antiguo de lo que se suponía. Las galaxias se han formado mucho más rápido y de manera muy diferente a todas nuestras predicciones. Y es posible que nuestro cosmos no se esté expandiendo desde un punto único. ¿Qué sucede ahora si es posible que la materia oscura siga siendo un error y James Webb ya esté presentando la siguiente imagen de fenómenos inexplicables en el cosmos? Adam es uno de los principales expertos en el campo de la investigación del universo en expansión. Su contribución al descubrimiento de la expansión acelerada del universo revolucionó nuestra visión de la expansión del cosmos y fue una de las piedras angulares del entusiasmo del Hubble. Adam acoge con agrado los últimos descubrimientos del telescopio porque sabe, gracias a sus décadas de dedicado trabajo, que nuestra cosmología es defectuosa. Él participó en la exploración del cosmos y utilizó por primera vez supernovas como velas estándar. En este contexto, las velas estándar son algo así como balanzas cósmicas que los científicos utilizan para medir movimientos y distancias en el universo. Utilizando las supernovas como criterio, se pudieron lograr resultados de medición sorprendentemente precisos. Pero persistía un problema. Adam y su equipo descubrieron que la expansión del universo aumentaba regionalmente en lugar de disminuir. Durante su trabajo se hizo evidente otro fenómeno. Los resultados de las mediciones de Adam diferían significativamente de los obtenidos con el método del corrimiento al rojo. En realidad, este no debería ser el caso. Hoy en día, conocemos las diferencias en los resultados de las mediciones como el voltaje de Hubble. El trabajo de Adam fue tan fenomenal que recibió el Premio Nobel de Física en 2011 junto con sus colegas Saul Perlmutter y Brian P. Schmidt. De hecho, recibió el premio por el descubrimiento de la expansión del universo. Adam y Schmidt son miembros del equipo de búsqueda de supernovas Hight-C que investiga técnicas para refinar las medidas de distancia en el universo. Perlmutter, por el contrario, llegó a las mismas conclusiones aproximadamente al mismo tiempo en el marco del proyecto de cosmología de supernovas. Observaron supernovas de tipo 1A, estrellas muy brillantes que explotan y que sirven como indicadores fiables de las distancias en el universo. Estas observaciones proporcionaron la sorprendente evidencia de que la tasa de expansión del universo está aumentando en lugar de disminuir debido a los efectos gravitacionales de la materia en el universo, como se pensaba antes. Mal error. ¿El universo isotrópico? La mayor crisis de la ciencia moderna se estaba gestando lentamente y ahora la bomba ha explotado. En lugar de respuestas, a los astrónomos y cosmólogos se les presentan constantemente nuevos acertijos y sorpresas en estos días. Ahora, el concepto de universo isotrópico también está al borde del colapso y con él uno de los pilares fundamentales de nuestra cosmología. La isotropía supone que el universo se ve igual en todas direcciones, independientemente desde donde se mire. Esta suposición es una parte fundamental del principio cosmológico, que establece que el universo es homogéneo e isotrópico si lo miramos a una escala lo suficientemente grande. Por ejemplo, el patrón de radiación cósmica de fondo de microondas parece uniforme en todas partes y los grandes cúmulos de galaxias también se distribuyen casi uniformemente en el espacio. Al menos así era como solía parecer y los científicos convirtieron estas observaciones en reglas matemáticas básicas para simplificar las descripciones científicas del universo. Pero esto puede haber sido un error estúpido. Las observaciones de Adam y otros científicos que investigan la expansión confirmaron inicialmente el modelo isotrópico, al menos en parte porque las mediciones de supernovas han mostrado resultados consistentes en cuanto a la tasa de expansión. Esto significa que parece haber algún tipo de isotropía. Sin embargo, la expansión es mucho más rápida de lo que debería ser según los viejos supuestos físicos. ¿El fin de la energía oscura? Sigue siendo apasionante en la ciencia. Para comprender el enigma de la nueva cosmología, debemos observar más de cerca la energía oscura. La naturaleza exacta de esta energía aún se desconoce, pero su existencia y propiedades son cruciales si queremos entender cómo y por qué el universo se expande de forma isotrópica y por qué los investigadores idearon el modelo estándar actual de cosmología. La energía oscura es una forma hipotética de energía que podría estar presente en cualquier parte del universo y muy probablemente juega un papel clave en las teorías actuales sobre la expansión del universo. Se cree que es la fuerza impulsora detrás de la expansión del universo. Al actuar contra la gravedad, se para el cosmos. En la teoría cosmológica actual, la energía oscura es responsable de aproximadamente el 68% del contenido energético total del universo. Aquí ya puedes ver un problema. Los científicos adjudican casi el 70% de los procesos energéticos del universo a una energía cuya existencia nunca ha sido demostrada. Un elemento importante que respalda la existencia y las propiedades de la energía oscura hasta ahora fue la observación de supernovas de tipo 1A llevadas a cabo por Adam y sus colegas. La expansión observada aquí no podría explicarse sin el efecto de una gran fuerza repulsiva. La radiación cósmica de fondo de microondas y otros estudios estructurales a gran escala proporcionaron más pruebas de que esta misteriosa energía realmente existe. Sin embargo, recientes observaciones realizadas por el telescopio espacial James Webb han sacudido el concepto de energía oscura. Webb puede observar el universo primitivo con un nivel de detalle que antes era inalcanzable. Incluso las primeras observaciones precisas revelaron estructuras y objetos más antiguos y desarrollados de lo que deberían ser según el modelo estándar de cosmología. Estas observaciones podrían indicar que el universo puede haberse expandido incluso más rápido o haberse originado en un momento anterior al que se suponía antes. Todos estos resultados indican que todavía no hemos comprendido algunos elementos y fuerzas cruciales del cosmos, incluidas la materia y la energía oscuras. Es muy probable que ahora nos enfrentemos a una revisión completa del modelo cosmológico estándar, pero por el momento no estamos preparados para ello. No podemos idear nuevas teorías porque no tenemos suficiente información tangible sobre las novedades. ¿Encontraremos la respuesta en el mundo de los quarks? Así que la revolución en nuestra visión del mundo tendrá que esperar un poco más. Solo cuando Webb nos proporcione más imágenes y los investigadores hagan descubrimientos aún más increíbles, podemos reconstruir una nueva imagen. Eso puede llevar tiempo. Mientras tanto, investigadores de todo el mundo buscan respuestas que ya están disponibles. David Gross es otro científico que acoge con satisfacción la crisis y la ve como una oportunidad. Gross señala que las respuestas a los grandes misterios del universo no se esconden en el macrocosmos, sino en el microcosmos. El reputado físico-teórico es experto en la teoría de la interacción fuerte y en la teoría de cuerdas. También es uno de los ganadores del premio Nobel y lo recibió en 2004 por el descubrimiento de la libertad asintótica en la teoría de la interacción fuerte. Este descubrimiento fue fundamental para comprender el comportamiento de los quarks, que son los componentes básicos de los protones y neutrones. Estas partículas son los actores principales en el modelo estándar de física de partículas y son la parte de todo lo que podemos ver y medir en el espacio. En consecuencia, las estructuras y principios básicos del macrocosmos también deben tener contrapartes en los reinos subatómicos. Los conceptos que Gross ayudó a desarrollar tratan, entre otras cosas, de los acontecimientos ocurridos poco después del Big Bang. Date cuenta de que no había estrellas ni objetos en el universo en ese momento. Durante cientos de miles de años solo existió una sopa primordial extremadamente caliente en la que las partículas revoloteaban libremente por el espacio sin formar enlaces. Antes del Big Bang, probablemente solo existía una especie de fluctuación cuántica en la que todas las fuerzas se anulaban entre sí de tal manera que, desde el punto de vista físico, equivalían a cero. Con el Big Bang, esta fluctuación cuántica se vino abajo y las partículas llenas de cargas y fuerzas se dispararon hacia un espacio que de otro modo estaría vacío. Estas partículas luego se convirtieron en estrellas, galaxias, planetas y formas de vida como nosotros, los humanos. ¿Tiene razón Ross cuando dice que estas partículas son las respuestas a todas las preguntas? Probablemente sí. Pero, ¿cómo estudiamos el comportamiento de las partículas que estuvieron en el espacio hace 13.800 millones de años? Los investigadores utilizan, entre otras cosas, la radiación cósmica de fondo de microondas. Se considera que esto es un reflejo bastante preciso de los acontecimientos ocurridos poco después del Big Bang y probablemente no haya cambiado mucho desde entonces. pero los físicos cuánticos y los físicos clásicos no están tan de acuerdo sobre cómo interpretar esta huella de los primeros días del universo. Actualmente, la situación en la ciencia es que la física cuántica y de partículas no puede conciliarse con la cosmología tradicional. Los hallazgos del mundo de la materia formada no encajan con la física cuántica o más bien falta un vínculo. David Ross está convencido de que este puente se puede encontrar en partículas y fuerzas hasta ahora desconocidas. Fue uno de los investigadores que trabajó duro para llegar a un consenso entre las disciplinas incluso antes del debate iniciado por James Webb. Como coautor de la teoría de cuerdas y de una unificación coherente de la mecánica cuántica y la relatividad general, deseaba cerrar la brecha entre los dos mundos y disciplinas de la ciencia. El trabajo de Gross sobre la liberación asintótica describe cómo se comportan los quarks a energías muy altas. Esto es fundamental para comprender el universo primitivo poco después del Big Bang cuando las energías eran extremadamente altas. Sus teorías pueden aclarar aspectos aún poco claros de la expansión del universo. Sin embargo, existe cierta controversia entre los científicos, ya que las tesis de la teoría de cuerdas son demasiado descapelladas para muchos físicos clásicos. David Gross sospecha que las respuestas a todas las preguntas se encuentran en las fluctuaciones cuánticas del fondo de microondas. El CMV llena todo el universo y se puede encontrar en todas las direcciones. El satélite Cosmic Background Explorer, que estuvo activo de 1989 a 1993, fue el primero en notar pequeñas fluctuaciones de la temperatura de la radiación. De 2001 a 2010, la sonda de anisotropía de microondas Wilkinson investigó para encontrar evidencia del Big Bang en estas fluctuaciones y más recientemente, el satélite Planck proporcionó uno de los mapas más detallados del CMV. Sin embargo, todavía hay desacuerdo entre los investigadores sobre cómo deben interpretarse estos datos. Mientras que algunos afirman haber encontrado en el CMV las pruebas necesarias para el Big Bang, otros ven los datos como pruebas de colisiones con universos paralelos y de la existencia del multiverso. ¿Qué le pasó a Voyager 1? Según la NASA, la sonda está enviando una señal extraña desde el espacio interestelar. ¿Podría esto ser la primera indicación de un encuentro del tercer tipo? ¿O simplemente estamos lidiando con una falla técnica? Nunca antes una sonda había estado en el espacio interestelar. Voyager 1 es el primer objeto hecho por el hombre en enviar datos desde allí. Y es confuso. ¿Y si el medio interestelar es completamente diferente a lo que los científicos pensaban antes? ¿Tendremos que reescribir los libros de texto y prepararnos para más descubrimientos que desafíen nuestra imaginación? Imagina cómo una valiente sonda ha estado viajando por el espacio durante más de 40 años y ahora se ha alejado mucho más allá de los límites de nuestro sistema solar. De repente, la sonda comienza a enviar una secuencia misteriosa e inexplicable de señales a la Tierra. Voyager 1, el objeto hecho por el hombre más lejano de la Tierra, transmitió una extraña secuencia de unos y ceros a la Tierra, casi medio siglo después de su lanzamiento. ¿Qué había pasado? El código binario estaba diseñado en un patrón que no tenía sentido reconocible para los científicos. De repente, los científicos e ingenieros de la NASA se enfrentaron a un rompecabezas. ¿Había Voyager encontrado algo extraño o simplemente estaba rota? El segundo problema fue cómo diagnosticar y solucionar un problema cuando el dispositivo estaba a 24 mil millones de kilómetros de distancia en el espacio interestelar. La situación que rodea a Voyager 1 presentó a la NASA muchos desafíos. Cuando el equipo de control de la NASA se enteró por primera vez de las señales inusuales de la sonda Voyager 1, comenzó la búsqueda frenética de soluciones. Comenzaron a analizar la estructura de los mensajes misteriosos, esperando descubrir en el patrón una pista sobre el trastorno subyacente. El problema parecía complejo. Entonces, el equipo de la NASA recurrió a la inteligencia artificial para ayudarles a filtrar los patrones de datos utilizando un algoritmo especializado. La inteligencia artificial se convirtió en una herramienta crucial para descifrar las señales. Después de días de análisis intensivo de datos, se reconoció un patrón recurrente y esta fue la primera indicación de un mal funcionamiento en el hardware de comunicación de la sonda. El equipo desarrolló una hipótesis de que un efecto en la unidad de modulación de telemetría, el dispositivo responsable de convertir y enviar datos desde la sonda a la Tierra, podría ser la causa de las señales distorsionadas. El siguiente desafío fue encontrar una solución para solucionar este defecto de forma remota. Los ingenieros desenterraron planos antiguos de los archivos. Algunos de los datos se habían perdido o destruido desde hace mucho tiempo, por lo que incluso se llamó a ingenieros jubilados de la NASA para resolver el problema de la Voyager. Después de varias simulaciones y pruebas, el equipo decidió un enfoque audaz. Intentaron instruir a la sonda para que cambiara a un sistema de comunicación no utilizado previamente que había sido programado como respaldo para emergencias como esta. Esta operación era peligrosa porque esta medida podría haber significado el fin de la comunicación con Voyager. Entonces, una misión de un siglo habría terminado antes de lo que nadie había esperado. Conteniendo la respiración, el equipo envió la orden de cambiar los sistemas de comunicación y luego comenzó la larga espera. Debido a las enormes distancias involucradas, una señal ahora tarda más de 17 horas en llegar a la sonda y otras 17 horas en regresar. Todos podemos imaginar la tensión en la sala de control de la NASA y la alegría cuando Voyager 1 respondió. Fue un momento de alivio y alegría colectiva que quedará en la historia de la NASA para siempre. La nave espacial había recibido e implementado con éxito el comando y los datos comenzaron a fluir nuevamente en un formato inteligente. La misión podría continuar. Más lejos en el espacio que nunca antes. Es mágico. La solución al problema nos dará años más de datos de un espacio que aún no ha sido explorado. Voyager nos ofrece la oportunidad única de recibir datos de medición del espacio infinito entre las estrellas y los sistemas planetarios por primera vez. La misión Voyager es verdaderamente una de las misiones de exploración espacial más audaces que los humanos hemos lanzado. Los objetivos científicos principales de la misión Voyager en el futuro cercano incluyen el estudio continuo del espacio interestelar. Voyager 1 y su nave hermana Voyager 2 son los únicos objetos hechos por el hombre que se han aventurado por este reino inexplorado. Cuanto más lejos están las ondas de la Tierra, más emocionante pero también más difícil se vuelve la misión. Ya es un milagro que podamos mantener contacto con dispositivos técnicos que están tan lejos. El segundo punto crítico es el suministro de energía. Los generadores de radioisótopos basados en plutonio a bordo de las ondas producen cada vez menos energía con el tiempo. Los equipos de la misión ya han apagado la mayoría de los instrumentos para reservar la energía restante para las misiones científicas más importantes. Actualmente, la NASA espera que ambas ondas Voyager continúen transmitiendo datos hasta finales de la década y posiblemente más allá. Pero incluso cuando se haya perdido la conexión de radio, la misión no terminará. Los gemelos Voyager entonces se convertirán en embajadores de nuestra civilización y cultura. Cada sonda está equipada con un disco dorado de larga duración a bordo que contiene sonidos, imágenes y mensajes de la Tierra. En muchos miles de años, las ondas pueden ser capturadas por la atracción gravitacional de una estrella y luego aparecer en las pantallas de radar de otra civilización. Voyager Rápido Barato Confiable Es difícil de creer, pero estos dos veteranos de la exploración espacial fueron ensamblados en pocos meses con un presupuesto mínimo para aprovechar una ventana espacial en la constelación de los planetas exteriores. Saturno, Júpiter, Urano y Neptuno no habían estado tan favorablemente alineados durante 170 años y se sabía en los 70 que tomaría otros 170 años para que los cuatro planetas exteriores se volvieran a alinear. Así que tomaron medidas y construyeron las dos ondas Voyager apresuradamente. Ambas tomarían cursos ligeramente diferentes y si una se perdía la otra aún estaría allí. Al final, ambas alcanzaron su destino. 1977 fue el comienzo de un viaje épico. Para aumentar su velocidad, ambas ondas realizaron varias maniobras alrededor de los planetas. Voyager 2, lanzada el 20 de agosto de 1977, llegó a Júpiter el 9 de julio de 1979. Voyager 1, que siguió el 5 de septiembre del mismo año, llegó a Júpiter en marzo de 1979 y proporcionó las primeras imágenes impresionantes y valiosos datos sobre el gigante gaseoso y sus lunas. Uno de los resultados más destacados fue el descubrimiento de la actividad volcánica en la luna Io. En ese momento, esta fue la primera observación de vulcanismo fuera de la Tierra. Después del exitoso sobrevuelo de Júpiter, Voyager 1 continuó su viaje y llegó a Saturno en noviembre de 1980, revelando la estructura compleja y la belleza de sus anillos, brindando conocimientos fascinantes sobre la atmósfera y las lunas del planeta, así como la primera mirada detallada a Titán, la luna más grande de Saturno. Voyager 2 investigó los aspectos alrededor de Júpiter que Voyager 1 había pasado por alto. Juntas, las dos ondas proporcionaron una imagen perfecta del gigante gaseoso y tantas imágenes que los científicos todavía alaban hoy en día. Voyager 2 visitó Saturno y continuó su viaje único hacia Urano y Neptuno. Durante el sobrevuelo de Urano en enero de 1986, Voyager 2 descubrió 10 nuevas lunas y 2 nuevos anillos en el gigante de hielo. El viaje culminó en agosto de 1989, cuando Voyager 2 se convirtió en la primera sonda en pasar junto a Neptuno y enviarnos la primera imagen del planeta. Voyager 2 descubrió la gran mancha oscura de Neptuno, muchas pistas sobre las tormentas más violentas del sistema solar y lunas desconocidas hasta entonces. Después de proporcionar conocimientos invaluables sobre los planetas exteriores, las ondas Voyager continuaron su viaje más allá de los confines del sistema solar conocido. Su misión se extendió a una misión interestelar y la NASA quedó asombrada por la tenacidad y confiabilidad que estas dos ondas simples habían mostrado hasta ese momento. Inicialmente, nadie esperaba que las dos eventualmente alcanzaran los límites del sistema solar, pero lo hicieron y los investigadores están muy agradecidos por estos momentos conmovedores. La primera vez en la heliósfera fue motivo de celebración. Voyager 1 alcanzó la heliósfera en agosto de 2012. La enorme burbuja en el espacio interestelar creada por el viento solar, el flujo de partículas cargadas emitidas por el Sol envuelve nuestro sistema solar y lo protege de la radiación cósmica. El límite de la heliósfera donde el viento solar se encuentra con el medio interestelar y pierde velocidad se llama heliopausa. Más allá de este límite comienza la influencia del espacio interestelar. En comparación con la increíble vastedad del universo, la heliósfera es solo un pequeño punto. Sin embargo, se extiende mucho más allá de los planetas más externos de nuestro sistema. Voyager 1 fue la primera sonda en cruzar la heliopausa y entrar en el espacio interestelar en 2012, a unas 121 unidades astronómicas de distancia del Sol, lo que equivale a unos 18 mil millones de kilómetros. Aunque esta es una distancia enorme desde nuestro punto de vista, es pequeña en comparación con el tamaño de nuestra galaxia. La Vía Láctea tiene un diámetro de unos 100 mil años luz, lo que corresponde a 6 billones 324 millones 107 mil 700 unidades astronómicas. Y nuestra Vía Láctea es solo una galaxia de tamaño promedio en un universo que alberga miles de millones de galaxias. Entonces, el umbral de la heliósfera es realmente solo un pequeño grano de arena en términos cósmicos. Pero para nuestra ciencia, fue un gran avance que reveló algunas sorpresas. Los resultados esperados fueron la disminución del viento solar y el aumento de los rayos cósmicos desde fuera de nuestro sistema solar. Sin embargo, lo inesperado fue el descubrimiento de que el campo magnético fuera de la heliósfera era más fuerte y estaba orientado de manera diferente a lo predicho. Voyager 1 encontró un campo magnético que es 10 veces más fuerte que el campo magnético dentro de la heliósfera. Este descubrimiento nos confronta con preguntas completamente nuevas sobre la estructura del espacio interestelar y la interacción entre el viento solar y el medio interestelar. Otro resultado inesperado fue el descubrimiento de una autopista magnética en el límite de la heliósfera. En esta región, las partículas cargadas fluyen de un lado a otro entre la heliósfera y el espacio interestelar, lo que indica una estructura más compleja de la heliósfera de lo que se pensaba antes. Una corriente sorprendente de partículas que apareció después de cruzar el umbral hacia el espacio interestelar agregó más misterio. Algunos científicos fueron tan lejos como para sugerir que podríamos haber encontrado las primeras huellas de una nueva fuerza de la naturaleza o posiblemente descubierto una firma alienígena. Con cada descubrimiento misterioso que hacen los expertos en la Vía Láctea, nos volvemos más conscientes de que todavía estamos lejos de haber descubierto todos los secretos de nuestra galaxia natal. En el pasado, los científicos encontraron algunos objetos fascinantes y desconcertantes en el centro de la Vía Láctea. Extraño resplandor en el centro de la Vía Láctea. Se sabe que la Vía Láctea alberga miles y miles de objetos celestes brillantes. Frente a los aproximadamente 400 mil millones de estrellas que se estima que residen en nuestra galaxia, rápidamente caemos en asombro. Sin embargo, no todas las estructuras luminosas de la Vía Láctea pueden ubicarse inmediatamente en un contexto científico conocido. Los expertos también están conscientes de este hecho, por lo que están tratando de descifrar vigorosamente el misterioso resplandor en el centro de nuestra galaxia espiral barrada local. Los expertos coinciden en que existe un agujero negro supermasivo en el centro galáctico de la Vía Láctea que los expertos han denominado Sagitario A. Sin embargo, en esta región central, los científicos también localizaron un resplandor de rayos gamma de alta energía, al que los expertos se refieren como el exceso de GEB del centro galáctico. Durante muchos años, los astrónomos han tratado de sondear el trasfondo de este fascinante fenómeno. Una de las explicaciones más emocionantes y acaloradas es que el misterioso resplandor de los rayos gamma podría producirse como resultado de la aniquilación de la materia oscura. Sin embargo, una investigación publicada hace unos meses por un equipo de astrofísicos puede ahora poner fin a esta controvertida teoría. Dentro de su trabajo, los científicos crearon un modelo de simulación que se ocupaba de los estallidos de rayos gamma en el centro de la Vía Láctea. Los expertos llegaron a la conclusión de que prácticamente se puede descartar la aniquilación de la materia oscura como causa del siniestro resplandor. Probablemente, el mayor problema que surge con investigaciones de este tipo es el hecho de que la existencia de materia oscura aún no se ha probado en el absoluto y está más allá de toda duda en las filas de los científicos. Es más bien una forma postulada de materia con la ayuda de la cual se pueden explicar los movimientos de la materia visible. Sin embargo, los resultados del estudio publicados por el equipo de astrofísica de la Universidad de California ahora sacuden esta teoría hasta su esencia. El resplandor de rayos gamma El exceso de GEV del centro galáctico se detectó por primera vez cuando el telescopio espacial de rayos gamma Fermi comenzó a observar más de cerca la región central correspondiente de la Vía Láctea hace más de una década. Fue durante estas encuestas científicas que los investigadores finalmente notaron el misterioso resplandor de rayos gamma. Los rayos gamma son las ondas electromagnéticas más energéticas de todo el universo. Los rayos son generados principalmente por impresionantes cuerpos celestes. Estos incluyen los llamados púlsares de milisegundos. Estas estrellas de neutrones que giran rápidamente deben su nombre al hecho de que su tiempo de rotación es inferior a 20 milisegundos, pero también las estrellas de neutrones en colisión. Las supernovas y los agujeros negros se han identificado como fuentes de rayos gamma en el pasado. Sin embargo, cuando los expertos evaluaron los datos proporcionados por el telescopio Fermi de la NASA, no pudieron identificar la fuente de estas luces de alta energía. Si miramos las declaraciones del físico nuclear italiano Mattia Di Mauro, nos damos cuenta de cuánto discrepan los científicos sobre esta controvertida cuestión. Según el análisis del italiano, la fuente del exceso de GEV es, contrariamente a los resultados de la investigación californiana, debido a las interacciones con la materia oscura. Sin embargo, como ya se mencionó, en la actualidad no nos es posible probar directamente la existencia de esta forma postulada de materia. Todo lo que sugiere su existencia son efectos gravitacionales que no pueden explicarse por la influencia de la materia visible. Por ejemplo, las galaxias giran significativamente más rápido de lo que deberían, desde un punto de vista puramente fáctico material. Por lo tanto, los científicos están firmemente convencidos de que la inmensidad del universo está impregnada de una forma indefinida de materia que causa los efectos gravitacionales de otro modo inexplicables. Aunque no podemos ver la materia oscura ni detectarla por ningún otro medio, se cree que constituye alrededor del 80% de la materia total del universo. Los científicos Lisa Goodenough y Dan Hooper presentaron la tesis de que ciertas partículas de materia oscura que interactúan débilmente podrían chocar con sus antipartículas, aniquilándose efectivamente entre sí. Este proceso debería conducir, entre otras cosas, al hecho de que los rayos gamma se envían a lo ancho del universo. Explicaciones alternativas Como en el caso de cualquier cuestión científica sin resolver, esta no es la única tesis que los expertos han adelantado para intentar explicar el resplandor de los rayos gamma en el centro de la Vía Láctea. Hace unos tres años, otro equipo de investigadores concluyó que es principalmente la influencia de púlsares no descubiertos lo que causa los fenómenos galácticos en nuestra galaxia natal. El hecho de que todavía no hayamos visto las correspondientes estrellas viejas y muertas se debe simplemente al hecho de que hasta ahora han eludido con éxito nuestra mirada terrestre en el atestado y polvoriento centro de la Vía Láctea. Sin embargo, investigaciones recientes han revelado que la distribución del exceso de GEV en la región central de la Vía Láctea no es uniforme. Esto es extraño porque si la aniquilación de las partículas de materia oscura es realmente responsable del resplandor de rayos gamma es muy probable que exista una expresión uniforme. De hecho, las emisiones de rayos gamma se presentan de forma simplificada y moteada. Muchos expertos atribuyen esto al hecho de que el exceso de GEV tendría fuentes de puntos sólidos como púlsares. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que esta tesis científica también fuera cuestionada. Desacuerdo entre expertos Otro equipo de científicos entró en escena defendiendo la tesis de que el brillo de rayos gamma, a pesar de su distribución moteada, podría ser producido por materia oscura. Sin embargo, los modelos teóricos posteriores creados por otros expertos que observaron el centro galáctico junto con la hipotética aniquilación de la materia oscura pintaron un cuadro diferente. Según ellos, es poco probable que la colisión de partículas de materia oscura y su consecuente aniquilación sea la causa del exceso de GEV. ¿Significa esto en la conclusión inversa que esta tesis controvertidamente discutida finalmente fue desterrada de las filas de los científicos? De hecho, ese no es el caso. El físico nuclear italiano Mattia Di Mauro se refiere sobre todo al extenso conjunto de datos del telescopio Fermi que el investigador utiliza dentro de sus estudios. El científico analiza la información que se recopiló durante un periodo representativo de más de 10 años. En concreto, el italiano compara la información recogida por el telescopio Fermi con las anomalías astronómicas registradas por el detector Pamela. Este fue un módulo técnico que tenía la tarea de estudiar los rayos cósmicos. El complejo dispositivo, que estaba conectado a un satélite que orbitaba la Tierra, estuvo en servicio entre 2006 y 2016. Di Mauro también incluye los resultados de las mediciones tomadas por el espectrómetro magnético alfa a bordo del transbordador espacial y la ISS. Si el exceso de rayos gamma se debiera a la interacción entre los rayos cósmicos y los átomos, la distribución espacial de los rayos gamma estaría directamente relacionada con las energías predominantes, dijo Di Mauro. En consecuencia, habría una distribución espacial más grande a energías más bajas, mientras que la dispersión debería ser mucho menor a energías más altas. Sin embargo, el estudio del físico nuclear italiano muestra que la distribución espacial del exceso de rayos gamma no está relacionada con la energía. Además, tal circunstancia nunca antes se había observado en el universo, lo que hace que la tesis de que es provocada por las interacciones de la materia oscura sea más que nunca el foco de interés científico. De hecho, la mayoría de los investigadores asumen actualmente que todas las partículas de materia oscura tienen energías similares entre sí. El hallazgo de que el exceso de rayos gamma se concentra inusualmente en el centro de la Vía Láctea alimenta la hipótesis de que la materia oscura en realidad contiene un tipo de partícula completamente nuevo. El enigma perdura. Sin embargo, la forma de esta partícula todavía está literalmente escrita en las estrellas. Para abordar esta pregunta tan intrigante, Di Mauro, en colaboración con su colega sueco Wolfgang Winkler, buscó excesos de rayos gamma en galaxias enanas esféricas cercanas. Sin embargo, la búsqueda galáctica de los dos investigadores de renombre no tuvo éxito. Si se siguen las afirmaciones de Di Mauro, esta circunstancia no significa en absoluto que su tesis sea incorrecta. Según ellos, los resultados de la investigación ayudarían más bien a limitar aún más la masa potencial de partículas de materia oscura. Como puedes observar, el estado actual del conocimiento sobre los verdaderos orígenes del resplandor de los rayos gamma todavía parece extremadamente difuso. No podemos probar que las influencias de la materia oscura sean responsables de este fascinante fenómeno, ni que no lo sean. Probablemente se necesitarán varios años más y mucha más investigación para llegar al fondo de este misterio cósmico de una vez por todas. Hasta entonces, esperamos emocionados por nuevos descubrimientos con los que los científicos se encontrarán con respecto a este tema en el futuro.